Con placer de volver a cantar en esta plaza, primero permítanme agradecer al señor Intendente, a la Secretaría de Cultura Municipal y a la Comisión Organizadora, que nos brindó este espacio en el acto central a José Márquez. Simplemente para dejarles una zamba, que nació por marzo del año pasado y esperó hasta hoy, porque cuenta un poco lo que vive Villa Tulumba cada 3 de febrero, la villa donde se respeta la tradición y la historia. Por eso con Román Acef en teclado, que participó en la producción del tema, con un local, Matías Garay, en el Bombo, de la escuela de Martín Bravo, que vamos a dejar, José Márquez, granadero. Amanece en San Lorenzo. Los granaderos del colonel San Martín aguardan ansiosos la orden para salir al combate. Estaban preparados para ello. Conocían la estrategia que iban a desplegar en el campo de batalla. Y sabían también que iban a enfrentar a un ejército realista que los doblaba en hombres, en pertrechos y en armamentos. Pero no sabían todo. No podían saberlo. No sabían que ese triunfo, logrado en tan solo 15 minutos de combate, los iba a dejar en la historia grande de nuestra patria. Y esa victoria, y Maipú, y Chacabuco, sin olvidarnos del cruce de los Andes, nos iban a catapultar a la gloria eterna. A la carga, mis valientes, se oyó que a los muros del gran convento. A la carga ya de huello, que en la sangre goda la seca el viento. A la carga ya de huello, que en la sangre goda la seca el viento. Entre los bravos jinetes, Turumbano es un granadero. La historia nos cuenta que allí luchaste, y ya nos convoca el 3 de febrero. La historia nos cuenta que allí luchaste, y ya nos convoca el 3 de febrero. Que se leben los pañuelos, que la sangre gaucha siga en la gloria. Granadero José Márquez, con tu muerto honraste en nuestra memoria. Granadero José Márquez, el nombre de tu pueblo quedará en la historia. En la plaza de Tulumba, se reúne el pueblo pa' recordarte. De glorioso regimiento, vienen granaderos para homenajearte. De glorioso regimiento, vienen granaderos para homenajearte. Ya están las agrupaciones, hoy Villa Turumba se viste de fiesta. Tuviste lo mismo en San Lorenzo, no nos olvidemos de aquella gesta. Que se leben los pañuelos. Que la sangre gaucha siga en la gloria. Granadero José Márquez, con tu muerto honraste en nuestra memoria. Granadero José Márquez, el nombre de tu pueblo quedará en la historia. Granadero José Márquez, el nombre de tu pueblo quedará en la historia.